qué tal amigos cómo están hoy sólo les quiero decir que este vídeo consta de dos partes así que vean la primera parte y vean la segunda parte también es algo muy interesante les voy a mostrar la evolución de un cruce que hice de un black muscru con una hembra cobra verde y cómo se ve la evolución en tres etapas de los metal skin o metal skin cobra como ustedes quieran llamar verdad entonces véanlo todo van a ver que no se van a arrepentir si ustedes están creando o criando o tratando de establecer alguna de estas líneas les va a ayudar mucho siempre siempre les recuerdo suscribirse y regálenme un like y comenten siempre aquí abajo bienvenido a una vez más amigos pueden ver estos ejemplares que tengo aquí y vamos a hablar un poco de esto sí este es el macho y son las hembras que salieron a través del cruce de una hembra cobra y un macho black muscu pueden ver la hembra no transmite el patrón en el cuerpo pero si en la cual la pueden ver este este macho pues nace así yo te les quiero enseñar a sus hijos estos son dos de sus hijos el macho el macho que ustedes ven arriba está está enfermo y esto lo tengo que apartar pero igual lo quise poner para que ustedes vieran si no no me gusta ocultar información y mi padre ni que parezca todo perfecto porque en la crianza de los peces pues no es todo perfecto entonces este macho es idéntico a su padre cuando era de esa misma edad a este era ver a este sí pero estos son hermanos de estos sí y porque se los muestro porque éste fue el único que salió así porque sus hermanos pues eran similar a estos y esto lo podríamos trabajar con alguna hembra mosaico para ir tratando de mejorar la cola recuerden que ya hay blanco moscú cola roja o cola de sangre y como le dicen y a esto pues irlo mezclando con con hembras negras para ir acentuando el color negro los que yo les digo es de que si les sirve esta información suscríbase al canal suscríbase y denle like al vídeo comenten trato de responder todos los comentarios en el último vídeo pues no lo estuve porque tuve mucho trabajo y realmente me perdió un poquito ahí pero siempre es un gusto estarles contestando y platicar con ustedes un saludo a josué calderón de costa rica un suscriptor ahí del canal que mira siempre todos los vídeos y también es parte del miembro de el grupo de genética de whoopies así que ustedes también pueden ser parte de agréguense como les digo si les sirve suscríbase les voy a dejar aquí a continuación otro vídeo mostrándole de un metal skin también el trabajo que se realiza y tal vez alguien alguien quiere hacer este este cruce de una hembra cobra con un macho pues ahí van a pueden ver ustedes que el macho se mira con algunos tonos verduscos o amarillentos en la parte del bono podio en las orillas de las aletas sí es parte del vestigio del color de la madre pero siempre el padre el color negra sin plantas alrededor y estos de aquí pueden ver este también que se le mira la parte de las aletas con amarillo como verdusco es parte aún del color de la de la abuela y pueden ver también que estas hembras pues tienen este vestigio del patrón en la cola vamos a seguir trabajando esta línea y espero en un futuro poder subir les dejo la otra parte del vídeo a continuación que tal amigos como están una vez más aquí con los vídeos de guppies y como siempre les digo si les gustan los guppies quédense a ver todo el vídeo sé que les va a servir hoy les trago más que enseñarle una línea un vídeo formativo o ilustrativo pueden ver este es un metal skin de los que tengo aquí en mi criadero y los que después yo también crío y y viendo pueden ver es una belleza de pez este si es una línea del que desciende del cobra y que a mí me encanta sí entonces no se quiere dejar ver ya pueden ver muy bien definidos los patrones y todo si está mejor pues está uno de los reproductores y hoy que lo que les quiero mostrar como es el vídeo es el proceso de crecimiento de este pez o la evolución este es un pez ya adulto entonces les voy a enseñar un pez juvenil este es un pez juvenil lo vamos a poner aquí juntos para que ustedes puedan ver si tienen las mismas características si este ya parece una miniatura en comparación a este como ven que los mismos colores pero lo que más lo que les quiero enseñar en este momento son estos que tengo aquí a la par que son estos que son estos que ustedes observa bien van a poder observar que está la misma línea o sea estos tres son las mil es la misma línea si los tres son la misma línea estos son juveniles que están comenzando a desarrollar estos pues son los reproductores muchas veces quieren que les venda estos reproductores yo no los vendo porque porque son ya ejemplares adultos pues que ya tienen más de la mitad de su vida entonces son mucho más caros y los van a obtener los van a tener durante menos tiempo lo ideal es un ejemplar de este donde ya esté desarrollado pues a mí me gusta comenzar a veces con de estos que están comenzando a desarrollar estos ya son sexualmente activos aunque no estén bien desarrollado las características como estos puedo hacer mejor la pinza que me quedan muy grandes si ustedes me llegan a comprar de estos yo les voy a asegurar que son igual que este y este va a ser igual que este o sea en un año ustedes van a tener un pez así y en un año ustedes ya lo han podido cruzar casi con las tres filiales y aún van a tener un pez macho para seguir trabajando sus líneas pero ¿qué es lo mejor yo? ¿cuál es el consejo que les quiero dar? cuando ustedes compren pez que no esté muy desarrollado tendrían que tener a la vista por lo menos el padre para saber cómo va a ser por eso que les muestro las tres para que ustedes vean cómo se va desarrollando este esta línea ¿verdad? y aquí medio se puede observar el patrón en la cola y que el cuerpo pues no tiene el patrón entonces me chivean estas ya vean este pues ya tiene el patrón definido con el cuerpo y este pues que es el reproductor ya están bien desarrollado bien marcados sus patrones sus colores y todo entonces espero que les pueda servir pues si ustedes están buscando metal skin ya saben o sea si los compran muy jóvenes se van a ver algo así se los voy a acercar más para que ustedes lo puedan ver o si tienen metal skin o están tratando de desarrollar la línea o de establecerla si ustedes ven que sus machitos comienzan a verse así quiere decir que ya van por buen camino y que si van a hacer metal skin espero que les sirva ya saben siempre si cualquier cosa pueden agregarse al grupo de genética de gupi en whatsapp que siempre con el link aquí abajo y me voy a despedir con este pez miren esa preciosura es una belleza 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 ya saben están disponibles aquí en el criadero y no tengo muchos disponibles pero si tengo disponible así que desde la ciudad de Guatemala un fuerte abrazo saludos bendiciones y hasta la próxima y y y y y y y y Gracias.